Se le ve en mis ojos que ya está llorando, que ya está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, a vos se le nota Que perdí un cariño cuando más amaba a mí una poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Y ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Y ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en la cara la tristeza enorme que no es la tristeza enorme que la está matando Y ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, 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 ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Mentir eso no es así No puedo vivir así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando por culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree, me siento abandonado Llorando a sus quereres, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando por culpa de tu cariño Estoy llorando por ti, mentira eso no es así Porque tu me haces sufrir, mentira eso no es así Mi llanto te habla de mi, mentira eso no es así No puedo vivir así, mentira eso no es así Llorando estoy llorando por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando por culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree, me siento abandonado Llorando a tus quereres, no voy a ningún lado, porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando por culpa de tu cariño 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 Llorando, llorando por tu padre, tu cariño Llorando, llorando por tu padre, tu cariño Gracias por ver el video.